Tabasco anualmente exporta mil millones de pesos en productos agrícolas como plátano, azúcar cruda, piña y limón principalmente, informó el director general de Zonas Tropicales de la Zagarpa, Ignacio Lastramarín. Manifestó que la entidad tiene un gran potencial para incrementar el volumen de exportaciones y diversificarlas. Dos mil millones de pesos, eso es lo que está moviendo la economía y estamos, de los que ya les comenté, el primer lugar es plátano, segundo es azúcar cruda, tercero algo de frutas como la papaya, muy poquito la parte de piña, limón y los concentrados. Básicamente es sobre lo que estamos, pero su potencial es enorme, podemos exportar becerrada hacia los Estados Unidos en barco y salir de dos bocas. Asimismo dio a conocer que a través del programa componente de desarrollo productivo del sur sureste y zonas económicas especiales, Tabasco ocupa el cuarto lugar en la presentación de proyectos para el desarrollo del campo, sin embargo debido al recorte presupuestal federal se registra un déficit de más de cinco mil millones de pesos en la región. Sin duda sigue existiendo el enojo de los productores porque no se puede beneficiar a todos, nosotros tenemos una demanda cercana a seis mil millones de pesos por año y lo único que hemos podido atender, sobre todo este año, es 550 millones después de todas las reducciones. ¿Es bastante la diferencia entre la demanda y lo que se puede...? Altísima, altísima, y lo que hemos venido haciendo es atender a la gran mayoría con menos recursos. Con información de Carmen Hernández, TVT Noticias.